¡Hostia! Nos ha pillado de sorpresa, me cago en la puta ¿Pueden rebobinar? ¡Qué guay! Además que ha sido chulo, ¿eh? Como se ha abierto ahí Nada, mejor, si las cosas hay que guardarlas... Hay que guardarlas... Es como cuando nadie vea el rojo y yo veo la mano arriba Además que es así para mantener pulsado con la mano y lo que se hace apagado Joder, es que ha sido, vamos ¿Sabes? ¿Ese es el único que lo he visto o qué? Se veía... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!